¡Ey! ¡Gerard! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! A ver... A ver... ¡Uuu! ¡Una... un protector! ¡Hola! ¡Qué nada! ¡Uuu! ¡El caballito! ¡El chico! ¡El chico! ¡El acompáñate! ¡Hola! ¡Qué nada! ¡Gerard! ¡Saluden! ¡Chao! ¡Fa! ¡Qué nivel, eh! Si quieres que lo frene, lo frena, mirá. ¿Lo frena? ¡Frenalo, eh! ¡Uuu! ¡Le doy! ¡Aaah! ¡Frenalo, lléralo! ¡Kena! ¡Aaah! ¡Frenalo! ¡Aaah! ¡Kena, eh! ¡Vamos!